Ya estoy pisando los 60, por ahí hay momentos que uno está jugando un cigarro, charlando, o por ahí solo, y analiza las cosas que hizo. A veces, yo digo, era un loco, era un loco, no me importaba nada. Es más, yo siempre, yo siempre pensé que el día que se terminase el fútbol se me terminaba la vida, viste. Más de una vez dije, me gustaría quedarme acá, en un partido, viste. Pero bueno, no es así, no es así. Pero es tanto el amor por la pelota que... Es que han vivido toda la vida el fútbol, viste. Cuando se te termina el fútbol es como que no encontrás... Te cuesta. Te cuesta porque, o sea, el ambiente del fútbol, el ir a entrenar todos los días, el viajar, el estar en contacto permanente con gente, con seres queridos, con amigos, porque ahí adentro te hacés de amigo. Y de un día para otro desaparece eso, viste. Eso es un... Nosotros siempre, yo siempre digo, nosotros vivíamos en una burbuja, viste. Vivías aislado del mundo. O sea, ibas a los hoteles, comías en los mejores restaurantes, la gente te idolatraba, te hacía sentir figuras, era... Y de un día para otro te quedás en tu casa haciendo vida normal, viste, y empezás a extrañar todo eso. Es más, no te conoce nadie. Sí, claro.